El encuentro entre Biden y Duque ocurre en medio de la conmoción mundial por la invasión rusa a Ucrania y tras la inesperada visita de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela. El hecho de que Colombia pueda convertirse en aliado principal no miembro de la OTAN habla de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Vamos con análisis y contexto aquí en RTVC Noticias. Con esta designación, Colombia, que es socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzaría su asociación bilateral y multilateral con Washington. Estados Unidos tiene actualmente 17 aliados importantes fuera de la OTAN, entre ellos dos países latinoamericanos, Argentina y Brasil, que fueron designados respectivamente por Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019. Aunque no contempla una cláusula de defensa mutua, como sucede con los miembros de la OTAN, se trata de una designación muy relevante que representa grandes beneficios para el país como una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países, así como la inclusión en programas de investigación y desarrollo. Además, cobra relevancia en el contexto de la crisis mundial que desató la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, Biden le agradeció a Duque que haya condenado la ofensiva rusa en Ucrania. No todos en el hemisferio ni en ningún otro lugar han hecho eso. Quiero agradecerle por eso. No solo es una amenaza para Europa y Ucrania, sino que es una amenaza para la paz y la estabilidad internacional. Biden dijo que Colombia es el eje y la piedra angular para desarrollar la seguridad y prosperidad en la región. Además, felicitó a Duque por el manejo de la crisis migratoria que se extiende por toda América Latina. Ad portas de las elecciones legislativas y presidenciales en el país, la consolidación de la alianza entre ambos países es clave, mucho más ahora que varias naciones como Perú y Chile han virado hacia la izquierda.